¿Por qué nos pasa bien? Soy Instagram y yo en Panamaker. Y por ejemplo, dice Roddy, Panas, Alex, Ahí dicen, el dae, Toby, es mi perito, está abajo, el cielo. Y bueno, vamos a copiar, vamos a copiar, vamos a copiar una manca, Y vean como perú, copiar su, acá, 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 para acá, Y como copiar a más, y así, a más este ruido. Y muchos chicos, si ustedes todos les gustaron, les recomendaría. Y después, puedo ponerse acá, y como ven, va como, Va a copiar, a manca, va a copiar, Puedo ser, y se metió, chicos. Y como ven, va a comer, y como se metió, va a comer, Va a sacar, va a comer, aquí, Y, va a comer, Acerca, y después, vamos a hacer esto, Y ahora, vamos, ya lo que vamos a poner, Está haciendo este, Esa también, voy a poner acá, Y después, como ven, Va a poner, un hueso. Y después, bueno, vamos a copiar, Voy a estar, en manca. Y después, vamos a seguir, A ver, arriba, arriba, arriba. Y vamos, a agachar. Y yo, como ven, va a poner, Videoteca. Y ahora, he hecho una casa, En este caso, yo he hecho, Con, descarga, Vamos a ver qué. Y bueno, chicos, yo te amo, A copiar, vuelta, Va a copiar, a manca. Vamos a subir, cargar, Y pues, como ven, Todo es subiendo, Está haciendo, A ver, qué es ahí, a ver. Que su, está haciendo, Todo, ajen, Villa, manca, Porque, pam, Cada, irá, Que sus, Hijo, Compadre, De, Hijo, De, Dios. Yo, por ejemplo, Que es que se, Pico, Completamente, Va a poner, Acá, Este, Tienes, Yo, Pico, Veta, Vete, Para, Poner, Y acá, Subir, Dividero, A, Completamente, Va a subir, Y, pues, Bueno, Ya está, Como está yo, Y, como ven, Va a poner, Acá, Ya vamos, Para, Poner, Que, Que, Fa, Si, Para, Poner, Te, Manca, Y, como ven, Ya vamos, Si, Un, Y, Te, Come, Si, Un, Es, Si, Ya, metía y copia metía una cruz, una cruz a Jesús y como va copia metía y va a la cruz y bueno ya está, y despierto una cruz, una casa del cielo de Jesús y bueno está, me gusta este video, suscríbete, suscríbete, deja el comentario, activa para cañita, suscríbete, mucho like, y por favor entonces como que se va a dormir, yo vuelvo, yo vuelvo así, va a poner acá el suquitito, va a suquitito, va a suquitito, va a suquitito, a la la y comenta donde está, y entonces este video, chao.